Porque yo quiero lo que vos me das, eso que vos me das Dame más, dame más y vamos a empezar Porque yo quiero lo que vos me das, eso que vos me das Dame más, dame más y vamos a empezar Todo de nuevo Todo de nuevo Todo de nuevo Todo de nuevo